¡Hola! ¿Qué tal amigos de CineStar en Canal M? Yo soy Lalo Arellano y vamos a hablarles un poco acerca del cine el día de hoy Y tenemos una película bastante interesante, se llama After Earth Después de la Tierra que está protagonizada por Will Smith y también por su hijo Jaden Smith Y... ¿Qué podemos esperar de la película? Dirigida por M. Night Shyamalan, que la verdad ha tenido ciertos fracasos Y es un poco controvertido lo que está pasando en torno a él Pero podemos esperar una película bastante, bastante interesante Eso sí, podemos esperar muy, muy, muy buenos efectos especiales Una fotografía muy, muy buena También hay paisajes muy impresionantes Y una trama que puede ser interesante para algunos ¿De qué se trata After Earth? Han pasado mil años después de que la Tierra hubo una problemática muy fuerte Ya nadie vive ahí, ya todos se fueron de ahí Y ahora está habitada por una serie de monstruos alienígenas que intentan comer personas Cypher y... Espérenme el nombre Kitai Rage, que son un par de tripulantes de una nave espacial Ambos se estrellan en esta Tierra, se estrellan en el planeta Tierra Y tienen que luchar y sobrevivir con el fin de enviar una señal de socorro Para que puedan venir a rescatarlos Cypher, que es Will Smith, que es el papá de este Kitai Se encuentra malherido Por lo tanto, Kitai tiene que llevar a cabo una serie de, digamos, maniobras Y de estrategias y de cosas para salvar a su padre Podemos notar y podemos darnos cuenta de que es muy interesante la mancuerna que están haciendo Will Smith y Jaden, que es su hijo En primera instancia, ambos se han de sentir muy tranquilos Porque son padre e hijo trabajando en conjunto Una cosa que es importante decir No porque Will Smith tenga un buen talento Quiere decir que Jaden tenga un buen talento también como actor Podemos darnos cuenta de que Will Smith trabajó desde hace muchísimo tiempo como actor Y tiene mucha experiencia actualmente Jaden, por otra parte, tiene pocas películas En las cuales ha dado un buen resultado Sin embargo, digamos que ahora su percepción como adolescente Y también su imagen como adolescente Tiene que estar modificándose para darle un nuevo perfil como actor Y tiene que empezar a buscar su propio estilo Y no estar a lo mejor copiando el estilo de su padre Considero que será una buena película Va a estar bastante interesante En Estados Unidos no tuvo muchísimo impacto como se esperaba De hecho, estuvo en tercer lugar el primer de Antaquilla Y muchas, la crítica lo puso como una película Que tuvo un aterrizaje forzoso, por así llamarle No se esperó que recaudara el dinero suficiente Como bien comentábamos, el director de esta película También ha tenido varios fracasos Sin embargo, hace bien las cosas Trabaja bien Tiene un buen equipo de trabajo Y también ha tenido, digamos, buenas películas Que han sido aplaudidas por la crítica Incluso ha sido nominado al Oscar Podemos esperar una película Que tenga buenos efectos especiales Que sea bastante entretenida Podemos ver a Will Smith y a su hijo En un papel muy muy interesante de acción Y la ciencia ficción actualmente Ha tenido un revuelo muy interesante en el cine Por lo que será interesante verlo También, si quieren decir ciencia ficción En cosas por el estilo Yo les recomendaría que vean Oblivion con Tom Cruise La cual considero también que es una muy buena película También actúa Morgan Freeman Y la verdad Después podemos llevar a cabo un comparativo Y ustedes también pueden decidir Cual película les gusta más Oblivion es una recomendación mía After Earth Este Ya está a punto de estrenarse Así que no se la pierdan Vayan a su cine favorito a verla Y espero que les guste bastante Y en caso de que no Pues Pueden comentarnos O decirnos algo aquí En Cinestar De Canal M Recuerden seguirnos Dernos like Aquí abajito Y Básicamente es todo Nos vemos Yo soy Eloyano Estuvieron aquí en Cinestar De Canal M Dernos like Y